Habitantes del sector Paraíso Pita llevan varios días incomunicados debido a las fuertes lluvias que provocaron el colapso de una alcantarilla que solamente tenía 70 centímetros de diámetros y no soportó el caudal del estero que pasa por el lugar. Ángel Mendoza, morador del sector, explicó que la fuerza del agua provocó que la alcantarilla se taponara, generando el desbordamiento del afluente. Usted sabe que como el invierno a nivel nacional se encuentra bastante haciendo gravedades y este es el lugar donde se llenó esta alcantarilla, aquí colapsó y donde no había cómo pasar. Entonces donde estamos incomunicados, muchas familias que estamos aquí atrás sin poder pues trasladarnos con nuestros productos, hubo una enfermedad, una emergencia. Ante la desesperación de que el torrente de agua destruyera la vía del acceso principal, optaron por realizar una zanja con maquinaria pesada, lo que hoy los tiene incomunicados. Los agricultores no pueden transportar sus productos a la ciudad y también se dificulta el paso para los estudiantes que deben asistir a las clases presenciales. Ellos piden a las autoridades que los ayuden con la colocación de alcantarillas o a la construcción de un puente que les permita solucionar el daño lo más pronto posible. Esperamos pues de las autoridades principalmente, en este caso como es comunidad, el Consejo Provincial de Manaví, haga presencia y cuanto antes pues nos ayude a solucionar este problema que realmente es de emergencia. Para Ciudad al Día, Karen Ponce. Acá lo que ves es más verde.